Hola, en este vídeo tutorial vamos a ver cómo ocultar alumnado del grupo base. En el panel de centros vamos a la sección grupos base y una vez ahí elegimos el grupo base. En este caso, primero de SOA. Aquí solo tenemos que seleccionar el alumnado que queremos ocultar, vamos al menú acciones y hacemos clic en la opción gestionar visibilidad del alumnado en el grupo base. Aquí tenemos varias opciones. Si marcamos la opción de ocultar alumno, vamos a ocultar este alumno de este grupo base y de todos los grupos clase que tengan los docentes. También podemos ajustar visibilidad del alumnado a periodos concretos. Por ejemplo, si seleccionamos del 15 de febrero al 29 de febrero, durante este periodo el alumno va a estar visible. Solo durante este periodo que vamos a marcar ahí. Podemos añadir tantos periodos como sean necesarios y durante estos periodos el alumno estará visible. También podemos poner simplemente una fecha de inicio o una fecha final. En este caso, si lo hacemos así, poniendo solo una fecha de inicio, a partir de esta fecha el alumno estará visible. Y si ponemos una fecha final, podremos ocultarlo a partir de una fecha. Si ocultamos el alumno, veremos que desaparece del grupo base y si queremos volverlo a mostrar, podemos elegir la opción mostrar alumnos ocultos. Vamos a ver nuestros alumnos ocultos y repitiendo la misma acción, gestionar visibilidad, desmarcamos, guardamos y el alumno volverá a estar visible. De este modo, podemos gestionar fácilmente la visibilidad de los alumnos en los grupos base. De este modo, podemos elegir la visibilidad de los alumnos en los grupos base.